Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy TranginalDude Perdón por mi anuncio indefinida en mi canal de YouTube Es que hace algunos días estuve mas o menos en... Estuve, para ser preciso, un dos Tenía dos problemas en particular, estaba estornudando Tenía la tos ronca, o sea, no podía ni como casi ni hablar Pero obviamente, y obviamente no iba a grabar Vídeo en mi canal, estando el cosa Estando con mi voz medio tronquita, para que Bueno, aquí les traigo un nuevo juego llamado Adventure Bar ¿En qué se enfoca este juego? Este juego es como para los amantes de los RPG El objetivo, la lógica se enfoca en que Tú estás ayudando a este grupo de hermanas Ciela y Camelina Que eran de que dos hermanas Que ellas eran dirigentes de un bar Y tenían un amigo de De infancia llamado Fred Que de que trabajaba en una tienda que se encargaba de sufrir alimentos Como las dos amigas Como las dos hermanas Trabajaban y dirigían un bar El problema Mas recaía en que el cosa El problema recae justo ahora Justo cuando las dos hermanas se disponían para A abrir su tienda Aparece un odioso hombre Hombre amaricioso El cual el hombre Les dice que Tienen que vender el bar Porque lo que pasa es que el hombre Quiere como que las Las dos muchachas tienen el bar Para que Cosas, para que le den las cosas a él Pero Las dos se van a rehusar obviamente porque es su hogar Además porque Son las dirigentes del hogar Ya que los padres de los mismos murieron En este juego ya los padres de Las protagonistas ya estaban muertos La dirigente del bar y el cosa Y la amiga Y como es despedante Entre Nosotros tenemos que interpretar El papel de De Sielda La persona femenina Y de Fred El personaje mas curioso Aunque hay algo curioso en este juego Que se los muestra Por si acaso lo que esta mencionando Fred Es acerca de la primera zona que tenemos que visitar en el juego Por si acaso este juego tiene una logica un tanto curiosa Ya lo sabrán cuando mas o menos Comienza Moderna Que ya le puse el tutorial para que se familiarice un poco Pero si les gustan los juegos de RPG y demás De decidir turnos Este juego les va a entretener un buen rato De lo que yo pude jugar del juego Hay que admitir que vale la pena Aunque no le he dedicado mucho tiempo Porque como pueden ver Porque estuve enfermo Además de que estuve enfermo Cosas Yo se lo utilice Tanto para jugar Como para hacer otras cosas Me salté ya el tutorial Porque bueno ya Ya mas o menos le explique Un poco de la sinosis De la trama del juego En fin Viene aquí porque aquí hay un objeto Que es necesario que yo consiga Por ejemplo El objeto esta justo Aquí abajo Pago bendita Con los guantes Dinero Un libro de recetas y después de eso no hay más nada no, parece que ya estará todo muy bien, ahora me retiro de aquí la única función que tiene la hermana es que anote las recetas y cosas y los ingredientes, aunque hay algo curioso de esto que le voy a mostrar en unos minutos ya, miren, está aquí a pesar de que nos está acompañando por eso digo que es un tanto curioso como este es apenas un pequeño juego el comienzo del juego, obviamente hay muchas cosas que no podemos hacer así que, bueno, esas son algunas pequeñas pesitas tenemos que salir al mapa mundo y ir a un área en particular que aquí entra otra cosa curiosa que en estos juegos es que se tiene que en vez de ir a comprar los ingredientes tienes que recolectarlos en el campo es algo curioso porque es un RPG o sea, tienes que comprar en vez de comprar los ingredientes los ingredientes están en el suelo ahora está en el modo de pelea pam que más de 2 obviamente es tipo Final Fantasy un RPG por turno aunque aquí no se sube de nivel cuando tu cosa derrota a un enemigo no, en este juego no se sube de nivel así en este juego se sube de nivel de una forma un tanto curiosa No sabrán cuando se los vea, se los muestre, porque, oh, toca una típica cosa, una típica plural pirámide, y aprendí a Cod, Orneal. Curiosamente la técnica de Orneal aquí sirve solamente para alcanzarle daño a las enemigas, adiós perrito, ah, fallé, esquíbelo, toma, aquí tienes, para ti, tata, tata. Obviamente como esta es una demo, no se puede salvar, ni mucho, menos puedes desaprovechar, para liberar o ponerle, o conseguir objetos mejores. Solo puedes ir a algunos ciertos lugares, conseguir objetos, y preparar platillos. Los platillos sirven de dos funciones, o sea, una de las funciones la verán un poquito más adelante, pero, y, por si acaso, yo les explicaré la otra más adelante. Vamos a ver, sigamos avanzando, que de hecho este lugar es muy pequeño, aunque se ve grande. Cogiendo todas las cosas que encontremos. Adiós, Slimer, adiós, fallaste, toma un golpe. Vamos a mostrar el nuevo skill. Las cosas que se sumen aquí es el fuego, el agua, el viento y la tierra. Y me imagino que el cuadrado sería lo neutral, pero... Bueno. Pim, pam. Pero antes de que se pregunte, si el protagonista aprendió la técnica y no ha subido el nivel, no. No ha subido el nivel. En este juego no se sube el nivel cuando resulta a un enemigo. Se los voy a mostrar como es que sube el nivel. Y me fui. Ya lo puedo regresar al mismo área. Esa es otra cosa. Como esta es una demo del juego, el juego por sí tienes que hacer la misma cosa. O sea, tú vas a la ciudad, regresas a la villa, coges los ingredientes y avanzas. No sé cómo sería el juego completo de esto, pero... su lógica es un tanto curiosa. Muy bien, ahora vamos aquí. Ahora vamos a tocar el horno. Todo esto son recetas que vas aprendiendo cuando vas consiguiendo cosas. Puedes intentar hacer las recetas originales, aunque no les recomiendo eso porque estoy seguro que vas a fallar en eso que vayan a cocinar. Así que cocinen la receta original si quieren, pero no es muy recomendable que no. A ver si. Hace el T. Bien. Y ahora les voy a enseñar como se sube el nivel. Si, aquí se sube el nivel comiendo. Cuando comes algo, subes de nivel. Esa es la forma para subir el nivel. Y hablar con la hermana para poner algo en el menú. Y para organizar tu equipo. Cuando pones algo en el menú y le das a la otra sección, se cierra el cosa. Se cierra el cosa, el mar y inicia el nuevo día. Obviamente tienes que hacer eso obligado en la demo porque no te permiten regresar dos veces al mismo lugar. Osea, tu tienes que abrir la tienda obligado cada vez que tu sales de una zona. Osea, cuando tu sales de una zona y no conseguiste nada, tu tienes que regresar. Tienes que regresar y cosas. Y una vez que regreses, te consigues algo. El amigo Fred te vende objetos que tu puedes comprar y ingerir para ambos. Por ejemplo, pociones. Puedes comprar pociones. Las sencillas que te suben 30, las que suben 60, las que curan mucha vida. Pero, ustedes ven el precio. El precio de este no es tan barato. Osea, cada vez que te van pidiendo más dinero para comprar ciertas cosas. Además, necesitas ciertas objetos porque aquí también te venden cosas, recetas y también te venden instrumentos que puedes necesitar para comprar un platillo. Por si acaso yo compraré este instrumento porque son mas necesarias los instrumentos que las recetas. Aunque también es necesario los equipos. Pero, ven, soy sincero, los equipos no son tan necesarias en este juego así. Ya que como es una demo, el objetivo de este es solamente incentivar a la gente. En caso que les guste, los juegos de RPG. Muy bien, compre ya todas las cosas baratas. Ahora vamos de regreso al campo. Porque el objetivo de este juego es, como dije, una sola. Como te ven game over en este juego? Simple, que te maten a los dos. A Fred y a tu compañero. Pero en este juego, como esta es la demo, solamente puedes jugar con dos personajes. Me imagino que en la versión real podrías jugar con hasta más personajes. Algo que no me gusta de este juego es que, si es solamente vendiendo las cosas que obtienes dinero, significa que cada vez que pelees con un boss o un enemigo, la única cosa que te dará son ingredientes de cocina y experiencias de ciertas habilidades. O sea, no te perdas. No te van a dar objetos que tu puedas necesitar con mucha agencia. Por ejemplo, para subir de nivel o para comprar pociones y objetos de curación necesitarías días que en un día vender muchas cosas. O sea, lo único que subirías sería una miseria de nivel y te pagaría un poco por la comida que tu vendas en ese día. O sea, si tu no vende mucho, no vas a conseguir dinero para nada. Aunque es la lógica de este pequeño juego. Tanto sencilla, pero a la vez un tanto complicada. Esta como es la zona inicial, la típica zona donde tu comienzas el juego, obviamente no te van a matar. Para que te maten tendrías que ser muy nut en estos de los juegos RPG para que te maten. Aunque como dije, este juego me ha gustado, pero no en el término de que quieras dedicarle mucho tiempo al juego, sino en el término de lo curioso. Porque es un juego que, a pesar de que sea un RPG, no sigue una lógica ordinaria. Como sigue todo el juego RPG. Y como obviamente es para mi canal, obviamente me aseguro de no ponerle el volumen del juego porque a veces los juegos te marcan copyright solamente porque le pones el volumen y claro, con el diseño de imagen. Hay formas de valer el copyright, pero la cosa se basa solamente en como tu hagas para que valiera el copyright. Una forma es que no pares de hablar y la otra forma es evitando las cosas en tiempo real. ¿Cómo haces evitando las cosas? O sea, si eso tienes en ciertas partes en los juegos no te van a marcar el copyright. Por ejemplo, si quieres que aparezca una imagen de fondo o algo en particular que cubra el video. Muy bien, vamos a matar a este de aquí. Voy a destacar que no me enseñé esto, y es que el juego también tiene una dinámica que cada vez que te regreses a la villa se te va a curar la vida en tal instante, cuando pase un día. O sea, que es algo conveniente y te beneficia mucho porque no tendrías que... que ya está el telujo de usar una poción o algo con urgencia, dependiendo del lugar. Y no puede salir, así que como no puede salir significa que no va a matar. Y... adiós. Yo fui. Mapamunda, nuevamente a la especialidad porque no puedo regresar al mismo lugar. Porque mire, esto es lo que dice cuando tú vas a regresar. Yo pienso que yo quiero abrir hoy mi tienda. O sea, cuando te dedique... Cuando tú vas a regresar. Y aquí dice que obtuve una nueva receta. Aquí puedo seguir buscando recetas o intentar plotillos nuevos. O puedo hacer este. Vamos a ver. Tengo 15. O sea que voy a aprovechar. Voy a hacer... No. Todo no. 5. Que tengo que agarrar porque... O también puedo hacer esto. 2. Para hacer un balance. También puedo hacer ingredientes, pero... Tenga en cuenta que... Tenga en cuenta que hacer ingredientes no te da experiencia. Y vamos a comer para el que... Miren, ya está curada. Tengo que ya está. Vamos a comer. Tengo que ingresar. Vamos a... Gastar una de estas, pero en quien... En la chica que está más débil. Una más. Una para FED. Y el resto va... Se va a poner en menú. Menú. puse 1 puse 2 puse 3 y ahora abrimos la tienda miren, esto es como ya le dije de parte y es para cambiar el link en el script o sea, se puede llevar hasta 4 personajes una reserva y una más acompañándote pero, como esto es una demo no puedes hacer eso abrimos la tienda y por los 3 platillos me dieron 225, o sea, miren te dan una misera de dinero por los platillos que tu preparas y tienes mínimo 30 días porque es al final de cada mes que se acaba el juego pero obviamente la metálica es muy repetida más o menos es por el quinto día que se te abre una nueva área cada vez por el quinto día que se te abre una nueva área tienes que y ya la dificultad se incrementa y murió algo que yo tengo que decir es que Fred aprende muchas técnicas demasiado rápido o sea mientras la chica no aprende técnicas de una vez se tarda se aprende un montón de técnicas entre más pelea tenga entre más pelea tenga él él más técnica aprende pero la chica la chica cielo solo aprende una solo aprende una técnica pero cuando ha tardado muchísimo tiempo o águilas se murió una se murió la segunda no eran águilas obviamente las águilas representan el viento o bueno porque no que murieron de un golpe aunque como dije antes estos son los jefes fáciles esta es la zona para los principiantes novatos que recién inician para hacer un juego de A-Shot yo me llamo la atención el nombre de Aventure Bar porque que un juego se llame Aventure Bar es algo curioso cierto no les mostré el tipo de arma que tienen los dos personajes por ejemplo si ella tiene un cuchillo de pelar frutas un tipo una típica objeto que no es esto tanto en el culo el abrigo y el cosa hace el cuanto que yo le equipé mientras cosa Fred tiene una espada grande y un cosa y el mismo abrigo puedo equiparle más cosas pero como pueden ver no te pagan mucho en esta demo y la única forma de que tu cosa tu muera sería que fueras a un área completamente difícil y no te y no subieras de nivel que de hecho ya vieron como es que se sube de nivel en este juego y es comiendo o sea no comes nada no subes de nivel difícilmente subes de nivel en este juego si no comes nada aunque te pueden dar una paliza ciertas enemigas dependiendo de que tan fuerte sea dependiendo de que tantos niveles subas en ciertas áreas bueno gente creo que para hacer el video de prueba de este probando el caos aventur bar esta primera parte creo que ha sido suficiente para dar una veredita de opinión si les gusta la RPG aventur bar podría ser el juego de RPG que les gustaría porque hay que admitir que aventur bar es un juego bastante interesante pero si quieren un juego de los que da más dificultad hay más cosas que hacer no les recomiendo mucho el aventur bar o sea aventur bar es solamente recomendado para la gente que sea amante de los RPG si no te gustan los RPG por favor no toques aventur bar porque es un RPG más pero si eres de estos amantes de RPG este es tu juego aunque no te acostumbrarías fácilmente a eso de que pueda subir de nivel por las recetas que haga bueno gente aquí yo me voy a ir despidiendo ya que como les dije esto era ustedes solamente están probando probando a ventur bar y como es un video de prueba solamente hago para que puedan ver y dar su opinión y si les ha gustado el juego vamos a ver si lo puedo conseguir en un futuro así que bueno gente yo me voy despidiendo un saludo a todos y hasta luego